Música Tu n'as pas le nom de la famille Je suis un homme Je suis un homme C'est ça Je vais venir pour la mairie Je suis un homme Mais je n'ai pas le nom Pour la mairie Tu es ici Je suis venu pour le nom Je suis venu pour le nom Tu ne peux pas faire ça C'est une autre chose Te lo envociaste un poco la próxima vez, la extendió de tuyos. Si se specia la sauve, no te olvides. Si a tapado, la caja es única. No te olvides que vienes bien, no te olvides que debes que me llevan. No te olvides sinского, no te olvides. ¿Qué te tratan? Saludos a alaikum. No te olvides. ¡Playηνad! ¡Rena! La jugar... ¡Me llena! ¡ URL! ¡Vamos a igual de vuelta! ¡En justice! ¡Mafora! ¡Se aconseja! ¡Soy! ¡Muy bien! ¡Muy bien, no es tan mal! ¡Gracias! ¡Para la cara! ¡Muy bien, todos están bien en esa casa! ¡Muy bien! ¡Que te salgue! ¿Muy bien? ¿Y tú? ¡Muy bien! ¡Que te salgue! ¡Que te salgue! ¡Es un lugar muy bien! ¡Para que te salgue! ¡Para que se acabe! Yo le sé. Porque cuando llegamos aquí, solo lo que tiene que seren. Antes de llegar a decirte, no te voy a decirte ni siquiera. Yo te voy a decirte de nuevo, que todo es el trabajo. Por tanto que es todo esto que me hagas. Si tu me parles que tu me llamas a la noche de la noche. Mira. Si tu me llamas un poco, tu me llamas un poco. ¿Por qué? Yo, tu te vas a ir. Si te vas a ir. ¿Como yo aquí en las escuelas? ¿Quién te dice? ¡Tú hacen eso! ¡Tú me puedes ver! ¡Tres de tu casa! Si tú vas a la casa, te vas a la casa y te vas a la casa. ¡Tres de tu casa! Los hijos de vacaciones, todos van a la casa. ¡Tres de tu casa! ¡Tres de tu casa! ¡Déjame la palabra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estás bien! ¡Que tu venías para que te vaya a un hombre que viene a un hombre. ¡Que te vaya! ¡Sala Amur! ¡Sala Amur! ¡Sala Amur! ¡Que tu vas a un hombre! ¡Diese! ¡Vámonos! ¡Diese! ¿Qué le hace? La verdad, yo agradezco. ¿De qué le hace? ¿Vámonos? ¿No llegas? ¿Sos es sólo para ti? ¿Qué le hace? ¿Qué haces? Nadine, on�llo que a venido a un poco de winnada. A un poco de carne que se pone con una jugada. Sólo le 실�íjero. ¡Habria! 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 La familia de Nidia ya no carpas ni el pericadero. No es así. Pero el pericadero te va muy bien. ¡Habria! 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 Si les pericadero te quedan bien, no te van a la locura. ¡Habria! Yo voy a entrar al burio de la Baga. Para que te damos. Si venga, ¡Habria! 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 ¡Tú puedes dejarme de esto! ¡Tú puedes dejarme de esto! ¡Quieres y hazlo! ¡Ah! ¡Qué dupe! ¡Dakaro! ¡Dakaro! ¡Mam! ¡Cone! ¡Dale que su! ¡Vamos! 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 Si te haces un combate, todos los me hacen. Y me hace un combate muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Ok! Ok, j'y vais. Mi chino, tu vas bien? Tienes un themac. ¿Cuál es mi mamá? Estás bien. ¿Tú asidas de feel at the vale? Ah, de verdad. Tu as creuido. De la vie hayas necesitas. Tu te lees un poco. Tu crois qu'est là que tu conoces. Tu dors de ton amigo, tu te entras bien. No se ha caído. Gracias, me llevo un poco de dinero. Digo, digo. Yo tengo muchas cosas que te llevo aquí. Te llevo todo. Y está todo mi casa. Yo tengo un coche. Si tu me as una buena. ¿Tienes que tu vienes? Es que... ¿Tienes que te llevo? ¿Tienes que te llevo? ¿Te acuerdas de un combate en un combate? Sí, tengo un combate muy bien. ¿Qué te vienes? La victoria. Tu sabes lo que haces? ¿Cómo vas a ir a mi casa? No. No. Si tu te llamas a mi casa, te quiero que te vayas. ¿Cómo vas a ir a mi casa? ¡Bismillah! Tu te llamas a mi casa. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces hoy en día? ¡Suscríbete! No sé que... ...me tiene sentido en combaterre. Y todos los que me hacen es un poco de dolor. ¡Suscríbete! 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 Estas tu as un buen chanteur? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú ases una buena ansia? No sé. ¿Y a alguien? ¡No, no sé! Puedes seguir con el camino. ¿Te lo comprengan? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te acuerdas? ¿Ya? ¿Es un salario de Derecho? ¡Alhamdulillah! Si tu conoces que el rey de la calle se manda a la calle de aquí... Cierre que yo... Yo le traigo en la calle. Más la región que yo le traigo. ¿Me entiendes? Si te entiendes bien... Si te juro el rey de la calle, no te lo traigo... Si tu te quedes aquí, tu te quedes aquí. Yo tengo el rey de ella. Te lo mando. ¿Qué es mi hija de ella? 750. La madre de Jerome Fouk. La madre le mando a la mano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.